A ver, mi gente, no es ninguna tontería, los que estéis en el directo se estaréis quedando flipados por lo que voy a decir No es ninguna tontería el título, no es ninguna tontería la miniatura Joao Félix está en serios problemas Desde Barcelona se hablan cosas no muy buenas de él Y sobre todo eso, pierde peso en el próximo proyecto del Barça Y hay cositas dentro del vestuario con él, ¿os suenan? Pues eso, mi gente Y el Atleti, ya por último, espera que la Eurocopa sirva también como para revalorizarse Yo, gente, os digo una cosa, no sé qué camiseta vestirá Yo no sé qué camiseta vestirá, Joao Félix el año que viene Espero que el Atleti no Pero, ojo, hablando de camisetas Miren lo que me ha llegado, gente Miren lo que me ha llegado Vais a flipar con lo que me ha llegado, ¿eh? De geiafutbol.com, nuestros colegas de geiafutbol.com Que me han mandado esta cosita, esta maravilla del Arsenal retro Y ojo lo que le puse De Patricio Vieira, de Patrick Vieira Me han mandado esta pedazo de camiseta retro del Arsenal Que no sé si la vestirá Joao o no Pero que queda de auténticos locos, gente De auténticos locos, ¿eh? Geiafutbol.com La voy a poner así para que se vea Mientras os cuento cositas, ¿eh? Geiafutbol.com La mejor página para conseguir camisetas de fútbol a buen precio Aquí tenéis, por cierto Código ENRO Enro, ¿vale? Para un descuento Aquí tenéis, gente Las camisetas de todas las equipaciones del Atlético de Madrid De esta temporada Que no gustan las de esta temporada Que os gustan Pues esa, con el escudo que va a volver el 1 de julio Este que nos gusta a todos Y si quiere la página cargar Vale, pues aquí tenéis Todas las camisetas retro Que tiene el Atlético de Madrid Aquí en esta buena página Ya digo, si quiere cargar Y nada, pues buenos precios De verdad, buenos precios Buenas páginas También tenéis camisetas cortas De entrenamiento A mí, sinceramente Me gustan mucho los de entrenamiento de este año La verdad Y como sean estas Las que se vienen el año que viene Me gustan un montón Ya os lo digo, ¿vale? Me gustan un montón Que oye Que te apetece más un chándal Mi gente Te apetece más un chándal Mira, mira Ya están sacando hasta los chándales Del año que viene Pues mira Aquí tenéis absolutamente Todo lo que queréis Gente Todo lo que queráis Camisetones, ¿eh? Retro También tenéis Retro Actuales Todas las del mundo Gente Geyafutbol.com Código ENRO ¿Vale? Para un descuento Lo de YouTube Lo tenéis todo En la descripción ¿Vale? Ahí os lo dejo Y ya vamos con el tema De Joao Félix Y es que resulta Ya contese Amigos Que Eh... Dice Y no hay de la sociedad deportiva Ponfradina ¿No? Se ve que no interesa Impresentable de San Cris Bueno, impresentable yo Porque no te he dicho nada Eh... La semana que viene Guárdame un día De domingo, lunes o martes Para Eh... Hablar los dos Que tenemos cositas que Que hablar de cara al final O sea, bueno De cara al no Ya que sea la final de temporada Guárdame un día Crack Guárdame un día Que si no se me olvida Decírtelo, tío Vale Eh... Desde Barcelona Desde Barcelona Hablan que Joao Félix Pierde peso Para el proyecto Barça 24-25 Dice El extremo Sin minutos Entre la Real Sociedad Solo ha sido titular Una vez En los últimos ocho partidos Y acumulando 64 minutos De los últimos 450 Dice la Champions League Dos de los últimos Siete encuentros También Una única titularidad Otro partido Sin jugar Y cinco Suplencias Así que Cuidado, eh Con esto Joao Félix Lo tiene Lo tiene complicado Dice por aquí A través de momentos difíciles La plantilla del Barça El delantero portugués Ha ido perdiendo protagonismo En los últimos Partidos Hasta El extremo De poner en duda Su continuidad Ya sea con una cesión O un traspaso Entre la Real Sociedad No disputó ni un minuto En los últimos ocho encuentros Oficiales Seis de Liga Dos de Champions El portugués Solo ha sido titular En una única ocasión No jugó contra la Real Sociedad En la Champions League De los últimos siete encuentros Europeos De los diez jugados Solo ha sido titular En uno De los partidos importantes Joao Félix Se ha quedado Sin ser titular En los dos Del Nápoles Y PSG En la Champions Frente al Madrid Frente al Girona En la última temporada Si lo fue Frente al Atlético Los dos partidos Contra Real Madrid Y Girona En la primera vuelta Pero claro Esto puede tener Un sentido ¿No? Sabéis que en el Barça Así un poquito por encima Amigos En el Barça Hay ahí Una Una manía De filtrar Absolutamente Todo ¿Vale? Yo te lo prometo Si fuera Youtuber del Barça Seguramente Me haría millonario De toda la La cosa Que se filtra Y de toda la cosa Que se Que se cuenta ¿Sabes? Se acojonante ¿No? Pues bueno Te cuentan aquí Malestar de varios jugadores Otra cara de lío Con Xavi Y la plantilla ¿No? Bajamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y dicen También es visible La poca presencia Que está teniendo Joao Félix Cuya última titularidad Se remonta En el partido del Cádiz Justo En medio de la ida Y vuelta ante el PSG Da el triunfo La verdad Marcó un buen gol Vamos a ser sinceros Solo ha sumado Cuatro ratitos Ante Madrid Valencia Girona y Alaves Mientras que el lunes pasado Contra Real Sociedad Presó Su contrariedad Mirando al palco Y eso es lo que quería Los gestitos de Joao Mirando al palco Tras calentar Y volver al banquillo El portugués No tiene clara Su continuidad Y cree que podría Tener más minutos Al haber sumado Diez goles Y esas asistencias Pese a haber sido Solo veinticuatro veces Titulares Problemas Houston Y esto os lo cuento Porque también son problemas Para el Atlético de Madrid Yo vuelvo a repetir Todo lo bien Que le vaya A Joao Félix Es Bueno Para el Atlético de Madrid Gente De verdad Créeme Nos ha jodido Que nos haya marcado Dos goles Si Es un ridículo De la Atleti Dejar jugar a Joao Contra la Atleti Para mi si Pero Claro Y lo pone aquí es Joao Félix No encaja bien Sus pocos minutos Veremos a ver Como se gestiona esto Pero claro El Atlético Se guarda Podría ser Un pequeño as En la manga Uy mira Este pantalón Es el que llevo yo puesto hoy Es verdad Mira Llevo yo puesto El de Portugal Además del mismo Que me acabo de dar cuenta Que personaje soy El que me esté conociendo ahora Que venga nuevo al canal Para decir este tío No El Atlético Tiene una estrella manga Vale Gente Joao Félix La euro Para renunciar su carrera Yo lo Extrapolo Al Atlético La euro Para poder Revalorizarse Y que el Atlético De Madrid Pueda sacar La pasta que pide O una pasta decente Por él Dice El luso Tendrá que mostrar Su valía En Alemania O sea Que Cuidado El talentoso Atacante De Viseo Ha sido incluido Por Roberto Martínez De la lista de convocados Que ya disputarán La Eurocopa De Alemania Tras una temporada Regular con el Barça Que llegó cedido Joao Félix Podrá reivindicarse Y mostrar su mejor versión Conto con Cristiano Ronaldo Bernardo Silva Bruno Fernández So bitiña Joao Félix Cuido futuro Para la próxima temporada No ha sido relevado Comenzó su ídolo Con la selección La Liga de Naciones De junio de 2019 Pues Antes de fichar Por el Atlético De Madrid Lo que pareció Una carrera meteorólica Se paralizó En el Atlético De Madrid A pesar De que O sea A pesar De que tenía talento No solo con eso Bastaba Tras cuatro temporadas El Luz acabó Cedido en el Chelsea Donde tampoco Cuajó Y encontró Un hueco En el Barcelona Donde parece ser Que tampoco Está cuajando La última esperanza Del Atlético De Madrid A la Eurocopa Yo creo que sí Podría ser Que Joao Félix Le saliera Algún comprador Después de la Eurocopa Es que no lo veo Tíos Es que cada vez Lo veo menos Es que cada vez Lo veo menos Cada vez veo Que Joao Va Va valiendo menos Cada vez veo Que Joao Va únicamente Queriendo ir al Barça Forzar las máquinas Forzar la situación Creo que el Atleti Debería ser fuerte Debería plantarse Y debería tener Las cosas claras Y sobre todo No debería De dejar al Barça Ni a Joao Que pase lo que pasó El verano pasado ¿Os acordáis? Mis vídeos Diciendo que se iba Joao Félix Con traje y corbata En una boda Pues espero Que no se llegue A septiembre Que no se llegue A septiembre Para eso Dice Espera Con lo que se está viendo Ahí por el Cerro ¿Van a llevar al Euro? Sí, sí Claro, claro Sí, sí La han llevado La han llevado La han llevado Según dice El lunes El lunes Que viene con el nombre Julián Álvarez Complicado Complicado Difícil 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 Seas un Un tío De hecho Tú volverías Con una ex tóxica Que sabes Que habéis tenido Buenos momentos Pero que te lo ha hecho Pasar muy mal Yo no Sinceramente Ya le he dado Varias oportunidades Y no Obviamente Obviamente no Obviamente no Ni de broma Por eso digo que Joao Félix Podría tener Podría tener Bastantes problemas Podría tener Podría tener Gracias.